¡Hola! ¿Cómo están, babies? Bienvenidos una vez más acá en el canal. Muchas gracias por ver nuevamente mi video. Hoy vamos a ver un videíto de Tijuana, la ciudad más transitada del mundo. Así que un beso enorme a todos mis seguidores de Tijuana. Espero que les guste este video, que lo traigo en una ocasión especial para ustedes. Y le quiero agradecer a Alicia que me comentó de este video de Grande México del canal. Como siempre, los créditos son para ellos. En la descripción voy a dejar el enlace del video que vamos a ver a continuación. Y el canal para que pasen si se suscriban, veis y que apoyen a los creadores de contenidos. Bueno, espero que les guste y espero seguir reaccionando a más estados de México. Y bueno, voy a ir reaccionando a medida que ustedes me vayan viendo, ¿no? Porque son muchos, son como 32. Entonces, es como que es un montón. Tengo muchos videos para hacer. Y nada, quiero que me dejen ahí en los comentarios, como siempre, en qué estado quieren que reaccione o de dónde son. Así, bueno, ya recién a Guadalajara. ¿Qué más hacía de México? Estaba pensando. Ahora recién a Tijuana. Y creo que a Monterrey también reaccioné. Sí, a Monterrey también. Así que nada, por favor, pónganme ahí qué estados quieren que reaccione así los traigo. Bueno, baby, sin más nada que decirles. Vamos a comenzar con la reaccionada. ¡Grande México! Aquí empieza la patria. ¡Sí, Juana! ¿Esto no es el muro? Sí, es el muro, eso. ¡Eh! ¿Hasta dónde llega el muro? Trae esto a todo el mar, ¿no? ¡Ah, mirad ese, qué bueno es! ¡Y Juana! ¡Sí, 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 Juana! ¡Ah, bueno, vera de la ciudad! ¡Wow! ¡Sí, Juana! ¡Sí, Juana! ¡Sí, Juana! bueno no estoy en tener los ratos más señores pues no lo entendí perdone ahí están haciendo un edificio ay qué lindo una iglesia otra capilla se parece la pista de jutea eso guau canales increíble del juego del amor es como un shopping ah mira qué chulo ahí hay un estadio solos 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 ahí en el cómodo de ship por toda vez me corrí en el cómodo de ship 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 en el cómodo de la mi conozco en el cómodo de ship en el cómodo de ship Un poquito. Un grande que se te cae. ¡Buena! ¡Oenardo está alto! Ajá, no va a llegar en camiones acá. Sí, que hacen como una juntada de autos. Sí, camiones así. ¡Ah! Se mueve para todos lados. ¿Qué es eso? No me da la pista, eh. Parece que fuera, eh. No me da la pista. ¡Ah! No, mira, mi vida. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bonito esa parte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! Hay como un parque acuático ahí, ¿no? ¡Ah! 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 Un parque acuático ahí. Me está tendríamos, pero no me es. Un parque acuático ahí. Y acá es como la zona industrial, parece, ¿no? O bueno, o logística, o de priorístico. ¿Qué les me dicen ahí en los comentarios? No, no está agarrada. Ah, partes de auto. Motores de auto. Motores de auto. Motores de auto. y ah y 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 ah los alcantilados que hay viva méxico relicidia estriba para ir como turístico como flamea la bella bandera me encantó mi juana bebe es como un lugar como es costa y además es bien turístico me gustó bueno había una parte que era como un parque acuático que había que me encantó así que voy a averiguar a ver qué parques acuáticos hay ahí lástima el muro ese que hay que llega hasta no sé cuánto del agua no llegué a ver mucho pero se veía que llegaba un poco más de lo que se mostraba en el vídeo no sé qué tan lejos llega el muro me parece que eso como que el muro este por favor ojalá algún día lo saquen porque me parece me parece mal yo lo veo bien bueno me encantó tijuana así que un beso otra vez enorme para todos los que viven allí tiene una ciudad muy muy bella así que espero poder visitarla algún momento de mi vida espero que sí les mando un beso enorme y que pasen súper chulos